Un aplauso otra vez para la Corte Menor Estos jóvenes me han hecho un gran esfuerzo Esto ha pasado dos o tres meses Les pedimos que por favor Cual es el silencio para que se puedan concentrar Bueno, este es el baile de sorpresa de Evelyn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!